Música Y ante ustedes, el excelentísimo señor, expresidente de la República Dominicana, Doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Y vuelve y vuelve, 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 y vuelve 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 y vuelve. ¡Estoy en tu bordo! ¡Estoy en tu bordo! ¡Estoy en tu bordo! Me complace enormemente presentar al señor Nelson Bocaranda, jefe de Relaciones Públicas de CBTV, quien dirigirá esta rueda de prensa. Muchísimas gracias a usted, señor Perio y a usted, señor presidente, por la designación que ha recaído para moderar esta rueda de prensa con los colegas de toda América Latina. Yo creo que mejor es empezar de una vez, señor presidente, así que le voy a dar la palabra a la señorita Kismet Salapatis, de Acrópolis y Episteóricis de Atenas, Grecia, y corresponsal también de la cadena Capriles de Venezuela. Muchas gracias. Quería preguntar, señor presidente, la siguiente. ¿Por qué usted, que ha dado tanto valor a la mujer, a la política, no se ha casado? Seguramente porque no me había tropezado con una mujer como usted en el camino de mi vida. Muchas gracias, señor presidente. Sobre la relación de Balaguer con los militares y policías, el periodista Orlando Martínez escribió. Muchas personas se imaginan que el Balaguer de la intimidad es ese mismo que aparece triste, abatido y archicalmado en las fotos de los periódicos. Pues no es así. Quienes lo conocen personalmente dicen que el presidente tiene varias facetas y que es extremadamente enérgico con sus subordinados y especialmente con los uniformados, quienes tiemblan de solo verlo. Teniendo el doctor Balaguer un accionar político tan censurable, al decir de muchos la peor escuela de la política dominicana, ¿por qué tanta gente lo sigue? Incluyendo personas consideradas honorables en los círculos sociales dominicanos. Son pocos los ricos de este país que no hayan hecho su fortuna o agrandado enormemente la que ya tenían gracias a un favor del dedo corruptor de Joaquín Balaguer. Por eso muchos de ellos lo seguían, por eso todos le temían. Porque si se atrevían a tocar una tecla que pudiera perjudicar su proyecto político personal, los hundía. Y de mala manera. La obra de Balaguer 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 Aunque nunca le puso la mano a un bloc, una varilla o una funda de cemento, todas las construcciones hechas durante su gobierno se le atribuyen a su persona, ya que creó un clima de estímulo e inversión en la industria de la construcción, gracias al cual se construyeron obras monumentales que en cierta medida intentarán perpetuar su recuerdo.